¿Tito subió de PC? Uno ¿Cómo estás Persuaditas del Universo? El día de hoy vamos a una entrevista que me van a hacer en el canal VIAX por Livestream, es la primera vez que me van a hacer este tipo de entrevistas así que estoy un poquito ansioso pero feliz y contento de que se den estas instancias para poder hacer más cosas con los medios y Youtube después de eso vamos a ver si capturamos algunos Pokémon quiero hacer este experimento nuevo de Ditto vs. Legendarios veamos si se puede veamos si no, así que esperemos que podamos subir a un nivel de CP aceptable a Ditto para que no sea buen chateado por los legendarios sigue, vamos para allá ya nos encontramos aquí cerca del canal VIAX para la entrevista vamos a por ello Hola Vale y el compañero estamos aquí a punto de grabar empezar el live stream empezar el live transmitir en vivo en vivo y en directo me parece bueno, así a punto de grabar ya está muchas gracias por haber estado acá espero que hayan sido la capital dale ya está ya está genial se pasaron muchas gracias así que eso sigamos con el día de hoy que tal personitas del universo ya pasó lo que es la entrevista y ahora vamos con todo a lo que viene el título del video de hoy que es Ditto vs. Legendarios y nuevo truco o posible truco para capturar legendarios primero dije ya voy a subirle a un Ditto de poder y la verdad no no conviene subir al Ditto de poder ahorré algunos polvos méjicos tengo alrededor de 150.000 polvos méjicos pero según esto antes no sé por qué tenía ese Ditto en 92 y este simulador dice que para subirlo a 634 pueden necesitar 191.400 polvos y 192 crámenos así que lo llevamos a hacer con respecto a Ditto contra Legendarios le vamos a poner 3 Ditto y vamos a ver que Ditto sobrevive y se alcanza a transformar en uno de los legendarios para que ustedes lo puedan ver y lo segundo es un nuevo truco con respecto a trapar legendarios ya para esto los tengo que contextualizar un poco yo tengo a mi amigo aquí Jan Cortés y él me contó la siguiente historia Jan me contó de que hoy día iba a salir a capturar pokémons pero tuvo una desgracia me queda 5% fui al gimnasio fue armó el 3 le gané fui a atraparlo se me apagó el celu me vuelvo a meter y me dice que ya cagué no puedo cagué pues ni siquiera tuve chance de atraparlo nada después de todo lo frustrado que estaba y que justo le tiré una pokebola y se apagó el celu encontré una nueva forma de atraparlo que es esa se me se atrapó le lanzé la pokebola y ahí se apagó el celu y revisé la pokebola y si lo tengo vieron entonces según él el truco es lanzar la pokebola que le llegue a molter y apagar el celular vamos a ver qué pasa vamos a ver si lo atrapo o no esto es meramente experimento los voy a invitar a ustedes que lo traten de hacer si es que ya tienen a molter para confirmar esta teoría lo que vamos a enseñar ahora es buscar un legendario usarlo con ditos bajarlo y finalmente vamos a atraparlo y vamos a apagar el celular para ver qué es lo que pasa acompáñenme vamos ok personitas del universo justo cerca de donde estoy en estos momentos hay un moltres puede que para hacer el truco corte la grabación un poquito antes de la pantalla del celular porque tengo miedo de que el programa no me guarde el vídeo al apagarlo abruptamente así que vamos a intentarlo esperemos que funcione o si no será bueno ya estoy aquí en el lugar vamos a ver si bueno en verdad no hay tanta gente no hay gente que me pueda ayudar vamos a esperar que los flies me ayuden a ver este quedan 10 segundos no no voy a poder elegir al locito si ahí hay uno ahí está otro oh ya vamos a había harta gente en verdad los ni vi en el caso de ver cuánta gente era así que vamos a ver a Ditto lo transformamos damas y caballeros y miren ese mortre es como Ditto peleando miren Ditto subió de PC de cuánto PC era ese el último Ditto otro Ditto vamos este Ditto tiene oh Ditto al atacar le copia parte de los PC al legendario que interesante bueno y no sé cuánta gente hay creo que todos se salieron por el momento somos 4 voy a tener que seguir esperando un poco ya lo estamos a punto de bajar 180 segundos menos de la mitad vamos perfecto vamos a hacer el truco esperemos que funcione voy a parar de grabar murió un salto en las bonificaciones lo más rápido posible voy a tener los botones del celular listos para poder reiniciar ya le tiré la valla de nuevo ahí y lo vamos a reiniciar ahí apague el celular lo apague ahora veamos si aparece veamos si aparece se está reiniciando miren se está reiniciando el celular en estos momentos y vamos a ver si si sale o no sale la cosa estamos grabando vamos a iniciar nuevamente el juego para ver qué es lo que pasó tiré la pokebola y apague el celular veamos qué pasa estoy ansioso ok vamos a ver los pokémons vamos a fecha encontrado y oh no está no funciona el truco damas y caballeros creo que fue solo suerte de mi amigo en estos momentos claro fue solo suerte de mi amigo a ver veamos qué pasa voy a volver ya pude volver a entrar ok pude volver a entrar así que lo voy a tratar de atrapar como la gente ahora creo que solo fue suerte que de verdad lo atrapó con esa pokebola o está está feroz ese este mol 3 a ver uno dos tres ok por lo menos lo atrapamos por lo menos lo atrapamos usamos la la misión de los ditos bueno estoy feliz mol 3 para la casa bueno personitas del universo eso es falso ese truco que traté de analizar y crear es totalmente falso también me impresionó que el dito de 300 cp copiara a mol 3 y se transformara en un dito o mol 3 de 1900 a mi me ha parecido algo totalmente impresionante así que muy bien muchas gracias a todos por estar aquí siempre nuevamente de a poquito está creciendo el canal y me parece muy bien se los agradezco a todos un me gusta en el vídeo no me vendría mal y también les agradecería si lo comparten para poder llegar a más entrenadores y entrenadoras eso que estén de pelos cuídense mucho que tengan un gran día un gran saludo a los de siempre adiós y y y y y y